Los hechos se reportaron minutos antes de las 2 de la madrugada de este miércoles. Dos unidades de bomberos del cuerpo de Pérez Celedón atendieron el fuego en una vivienda de aproximadamente 50 metros cuadrados ubicada en la zona de tierra prometida. Lamentablemente, el fuego consumió esta vivienda. Según el reporte de bomberos, ninguna persona resultó herida tras esta situación.